La sustentabilidad alimentaria es en estos momentos un tema crucial para la humanidad. Luego de la pandemia y aún con el cambio climático respirándonos en la nuca, la sustentabilidad alimentaria se convierte en un tema trascendental, empezando por las municipalidades. Es justamente allí, a nivel de las localidades, donde debemos empezar las transformaciones. Transformaciones que nos permitan analizar los sistemas alimentarios locales, verificar si estos sistemas, además de alimentar adecuadamente a la población, también son soportables para la naturaleza, también son soportables para los ecosistemas. Y justamente de eso se trata Sustenta, nuestro programa de sustentabilidad alimentaria que promovemos desde la CAS y desde la Corporación Obusinga. Pero no estamos solos. La Corporación Autónoma Regional de Santander y la Corporación Obusinga estamos respaldados en este propósito por el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos va a acreditar todo el proceso que vamos a realizar con los promotores de sustentabilidad alimentaria. Y juntas, todas estas organizaciones, repito, la CAS, la Corporación Obusinga, el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional, formamos parte de la Red Latinoamericana de Sustentabilidad Alimentaria. Una red que se constituyó hace dos años y que promueve, tanto en Sudamérica como en la región Caribe, el mejoramiento de los sistemas alimentarios en pos de una sustentabilidad alimentaria que garantice la alimentación de las presentes y las futuras generaciones. La Universidad Nacional de Sustentabilidad Alimentaria